Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en dos años! ¡Lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. ¡Es peronista! ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! ¡Es trabajo céntrica! ¡Es el laburo por sobre el mercado! Los números de Perón. Buenos días, compañeros. Buenos días, buenas tardes. Estamos en mediodía. Así que bienvenidos, como cada viernes, en este horario de 13 a 14 horas, a los números de Perón. Bienvenidos, te podés comunicar con la Asamblea de Radio Rebelde al 11 2690 8496 2690 8496. También al número de nuestra producción, que es 11 6227-1972. También puedes seguirnos por YouTube con la arroba Radio Rebelde, AM740. También por la web, nos puedes escuchar en Radio Rebelde.ar o en la señal abierta AM740. Y también seguirnos por AM1570 y por FM Alma de Canals, allá en la ciudad de Canals, en el sur de la provincia, de nuestra querida provincia de Córdoba. Bienvenidos, compañeros, a este jueves 6 de junio de 2024. Nunca te olvides que lo único que un gobierno gorila de la izquierda o de la derecha te va a dar es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza. Y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos por los negocios de la corrupción, los gobiernos se pudren desde hace años, igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas. Y en nuestro bloque de hoy vamos a hablar un poquito de la accionariado obrero. ¿Qué significaría un plan de salvataje público nacional a partir de este modelo? Accionariado obrero y un plan de salvataje público nacional. Crear un Consejo Nacional Alimentario del Capital y del Trabajo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, antes que tener tierra, techo y trabajo, prefiero que empecemos a pensar en tener comida y trabajo. Por ahí, por ahí empieza un poco la película. Un nuevo enfoque, por eso de la política de crecimiento y productividad, se hace necesaria. En efecto, el sistema actual que hoy condiciona la estabilización monetaria de nuestra moneda, moneda nacional, que no es la única moneda de curso real y forzoso, el dólar es una divisa extranjera. Vale aclarar porque he visto comentarios que no son nada felices al respecto. Bueno, este condicionamiento del plan famoso, del plan del 1 a 1, ¿no? Nos trajo como consecuencia indeseable la reducción del circulante, del consumo y la capacidad productiva. Es obvio también que el empresario actual, como amo de los medios de producción, ya no es productor. Casi el 64% de la renta empresaria hoy procede de las colocaciones en pesos en el mercado financiero local y preferentemente hace una diversidad de operaciones con el dólar. Ya saben que hay casi 14 dólares distintos, por lo que concurren dos fenómenos. Y ocurren dos fenómenos, concurren dos fenómenos simultáneamente. El dólar es un medio de ahorro improductivo porque no genera inversión productiva y al no haber inversión productiva no hay trabajo. Y el peso es restringido en su circulación al consumo debido a ser volcado al mercado de divisas para operar como soporte de intercambio de divisas con el dólar. Y estamos en esa rueda de la pecera del hámster corriendo hacia ningún lado, con rumbo a ningún lado. En el aspecto socioeconómico, una gran mayoría de argentinos están sometidos a la pobreza en toda la gama de estados de subsidiariedad económica, el asistencialismo agobiante. Hoy se discute la comida en los depósitos. ¿Por qué no se reparte la comida en los repósitos? ¿Por qué de una vez por todas, la pucha madre, los intendentes no se dedican a repartir trabajo creando empresas estatales, municipales, de una vez por todas? Y dejan de pelotudiar con esto de los depósitos. Por supuesto que hay que repartir la comida porque es de extrema necesidad. Y el consumo de necesidad se impone sobre el derecho privado, sobre el derecho público, sobre cualquier derecho. El derecho humano y el consumo por necesidad. Pero también los intendentes se hacen los repelotudos y los gobernadores provinciales de no crear empresas estatales para terminar con este circuito de la miseria. Que, por cierto, tensa y desespera a la comunidad menos favorecida y que beneficia a una serie de espacios políticos si corresponde esa consideración. Yo no sé cuáles son los espacios políticos. Los vimos en este zainete, traje cómico porque es trágico, ¿sí? De la aprobación de la ley bases. Como una senadora daba vuelta el voto porque le dieron la embajada de la UNESCO. El franco no se puede seguir con estos espacios políticos. No sé qué carajo es un espacio político. Si es intergaláctico, para astronauta, no sé qué carajo es un espacio político. Si es una cancha de fútbol, un baño, no sé qué es. Y si se corresponde llamar político a esa condición, y si corresponde a esa consideración. Porque política viene de polis, es el asunto del pueblo. Y esto es lo que menos se preocupa por los asuntos del pueblo. Y que se han constituido estos personajes que discuten la ley de bases en promotores de la pobreza. Y te dicen, no, bueno, pero esa indigencia, ¿viste? No obstante, se procesa la realidad sin profundidad política y sin profundidad técnica. Son los brutos, y como decía Perón, en política no hay peor bruto que con inquietudes, ¿no? Y las soluciones, cuando las soluciones están al alcance de la mano. Bueno, escuchemos a Perón en lo que es Perón y la capacitación sindical. Por eso, compañeros, esas escuelas sindicales están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres. A abrirle los ojos y ampliarle la inteligencia. Que cuando el hombre abra los ojos y vea claro, él sabrá que es lo que le conviene, y se pondrá en la reprensa de sus propios intereses, y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política. Que cada hombre sepa, compañeros, qué es lo que le conviene. En 1944, yo aconsejaba ya a mis queridos compañeros, los trabajadores, sobre esta tarea. Es necesario que de ahí, de esas escuelas, surja el discernimiento. Cuando le dan a uno un diario, o escucha la radio, le cuentan un cuento, hay que someterlo antes de dar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres, para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. Quizá lo que más necesite el hombre en su vida es aprender a discernir por sí. Y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí, y tiene en cada ciudadano un hombre interesado en la cosa pública, ese país está salvado. Pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública, y donde los ciudadanos no son capaces de discernir sino en majadas, ese país está irremisiblemente perdido. El valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres. Y eso es lo que queremos y ambicionamos para nuestro pueblo. Y existen elementos fácilmente perceptibles, compañeros, compañeras, que están sucediendo en nuestro alrededor, en nuestra querida nación argentina. Principalmente la incultura del encuentro individualista del mercado, opuesta a la cultura del encuentro humanista, ¿no?, que plantea Francisco. Esta incultura o cultura del desencuentro individualista del mercado es casualmente funcional al mercado y no es funcional a la vida. No es funcional a la vida esta cultura del desencuentro individualista encerrada en la variable del mercado, esto que se llama la variable del mercado, no se sabe qué carajo es el riesgo país, y todos corren detrás del riesgo país. Pero es funcional al mercado y no es funcional a la vida, ¿sí? La comida, el agua potable, las vacunas y remedios, son las batallas actuales de la guerra fría global y las guerras de aproximación actuales, como la de Ucrania, Palestina, o la potencial guerra que pueda ocurrir en Taiwán. Son guerras ético-míticas, es decir, son guerras, desde lo ético es una cosmovisión del mundo donde se impone la economía del mercado, el individualismo. El Estados Unidos, si a los 30 años no son millonarios, es un fracasado. Por eso digo que ahí nacieron los neoconservadores, los neocon, que precisamente la posición ideológica de ellos es de izquierda, no es de derecha, no se confundan. Entonces, hoy son el 60% del partido republicano, escuchaste bien, de izquierda, los neocolonialistas. Y después están los paleocolonialistas que representan a otro sector. Pero los neocolonialistas además son anticristianos porque además representan y movilizan casi el 60% del movimiento evangélico o evangelista, perdón, de los Estados Unidos, que representan todas las, desde los mormones, pasando por los pentecostales, los bautistas, todo el movimiento evangélico o evangelista de los Estados Unidos es anglo-sionista, anglo-sionista. Y se han incorporado al marxismo liberal, al marxismo analítico o post-marxismo, nacido en 2010 allá por Francia, por impulso de la masonería francesa, y han recorrido todo un largo camino. Bueno, acá hubo un representante que era Ernesto Laclau, que trajo, escribió el post-populismo y no sé qué merda. Y bueno, y entonces estos tipos se dan, por eso Soros, la Sociedad Abierta, que es la Fundación de Soros, o Open Society, como le llaman, ya arrancaron ahí por un congreso de San Francisco, allá por octubre del 2022, o 2002, perdón, octubre del 2002, hay un congreso de gobernabilidad progresista con eje en el marxismo liberal, que les cuento, que lanzó Soros, en congreso lo hizo en San Francisco, al cual fueron invitados desde Néstor Kirchner, pasando por Felipe Solá, por el gallego de la Sota, por Reutemann, fueron todos los candidatos que se llevaban allá para ver cuáles son los que cotizaban para después armar un proyecto presidencialista, vaya a saber qué pasó. Pero digo, cuento esto porque hoy es una realidad. Los neoconservadores, los neocons, que se llaman los norteamericanos, se llaman neocon, estos neocons son poblaciones multitudinarias de las ciudades, de las urbes, las ciudades multitudinarias que existen en Miami, en la costa este, como en la costa oeste, Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington D.C., en Seattle, son todas ciudades costeras que albergan en esas ciudades estos movimientos, este movimiento de pensamiento neocolonialista, que son generalmente personas blancas, de raza blanca, colaborador universitario, y que le llaman a Estados Unidos el white coral, o sea, lo de cuello blanco, ¿no? En oposición a los obreros rurales, a los obreros de las fábricas industriales, de Minnesota, de todo el interior de Texas, de Georgia, donde a ellos le llaman los blue coral, los de cuello azul, que son los que tienen mameluco, ¿no? De obreros. Y hay todos esos, esos están definidos como los paliocolonialistas, paliocon, paliocon, palioconservadores, perdón, paliocon. Y en oposición a los neocon. Y estos neocon están construyendo lo que vendría a ser el occidente global, global, ellos creen en la globalización, pero también pretenden un proyecto unipolar en el mundo, y absolutamente anticristiano, anticristiano a full. A pesar de que los evangelistas, como dije, forman parte de este proyecto, pero acuérdense que son anglosionistas. O sea, estos son los que hace dos semanas atrás sacaban una ley en la Cámara de Representantes, que son la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de Estados Unidos, prohibiendo, o sea, para que se elimine del Nuevo Testamento de la Biblia, en la narrativa que cuenta cómo los judíos los llevaron a Jesús a ser juzgados por Pocio Pilatos y luego ser crucificados. O sea, que les quiten la culpa de haber sido los actores intelectuales, digamos, de alguna manera, de la ejecución de Jesucristo. Bueno, estos tipos pretenden que se modifique hasta la Biblia. Para que tengan idea del poder que tienen. Básicamente son tres lobbies que están manejando el Senado, la Casa Blanca y el Pentágono de Estados Unidos. Es el lobby de la industria armamentista. Obviamente saben de qué estoy hablando. Pero es el lobby del IPAC. IPAC es el grupo de poder sionista que maneja, por ejemplo, Blinken, es parte de ese grupo y maneja, es el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el que maneja la táctica de las guerras en el mundo. Manejan Hollywood, también manejan Hollywood y te cuentan las historias de la guerra. O sea, si vos seguís, vos creés que la Segunda Guerra Mundial está narrada en Salvando al Soldado Ryan, bueno, vas a comprender de que Estados Unidos ganó en la Segunda Guerra Mundial. Rusia no apareció nunca. Sin embargo, Estados Unidos participó con 174.000 soldados y venció 8 millones de alemanes. Y Rusia se suicidaron 27 millones de rusos en la guerra esta. O sea que es toda una falsa, toda una farsa que se fue construyendo desde el año 1950. Apenas comenzó el gobierno de Eisenhower, ahí apareció la constitución, se funda el IPAC, que es esta asociación de judío-israelita norteamericana, es una asociación de Estado, y que participa en el Senado. Y después la tercera industria es la farmacéutica, es decir, el anglo-seanismo te marca la ideología internacional, la mirada geopolítica internacional, la industria marmetista te provee de armas para que esté permanentemente en guerra. Y la industria farmacéutica es la que desembarca después que termina la guerra para poder salvar a los que se puedan salvar y acompañar a mejor vida a los que no se puedan salvar. Pero fíjense que los tres lobbies son los mayores negocios que ocurren en la guerra. Por eso, ¿cómo se detiene esta guerra? Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si es que vence lo que hoy es el BRICS, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, si vencen en esta contienda el cristianismo oriental de alguna manera, por acá hay que destacar muchas cosas que no fueron casualidad. Este pensamiento neoconservador plantea todo lo que plantea la ley de género, la ley de igualdad de género, la operación de los niños, la ley de los que llaman transgén, que es la operación de transgénero a partir de los siete años, el aborto libre, por supuesto, pero digamos, hay un montón de cosas que te das cuenta que plantea una posición de izquierda, pero que no es la izquierda que nosotros conocimos toda la vida, la lucha obrera, sino la izquierda que lucha por la reivindicación de derechos de minoría, que están bien, que son derechos humanos como cualquiera, pero que ese es el eje y ahí terminó la película. No hay más para ver. Ni el trabajo, ni la justicia social, ni nada. ¿Sí? Y obviamente están hablando de una supremacía peor que la nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es muy importante que comencemos a mirar este fenómeno porque se viene. Y entonces yo pregunto una cosa, el Papa, por ejemplo, cuando, según la profecía de Fátima, esto es bien religioso, Fátima, la profecía, los pastorcitos que la oyeron, la escucharon como médium, planteaba que se consagre Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, va Putin y le pide al Papa que consagre a la Federación Rusa al Sagrado Corazón de Jesús y le dijo, no me lo pidas, no me lo pidas más porque no lo voy a hacer. Eso es una cuestión. La reunión de juventud con el Papa, cuando el sacramento del casamiento, digamos, la Iglesia crea ese sacramento, ese sagrado sacramento del casamiento, del matrimonio, para la procreación, para tener hijos. Y lo primero que dice la juventud, bueno, acuérdense que para ser católico no hay que tener hijos como los conejos. O sea, son señales que estaban abonando una posición también, si se quiere, ético-mítica del Santo Padre, ¿no? Del Papa del Vaticano, ¿no? Esta visión ética del unipoledalismo y del marxismo ético, ¿no? O sea, esa como visión filosófico-política y la mítica que es anticristiana. Entonces, cuando yo resalto, como dicen algunos programas, de que la guerra que se está disputando en Palestina principalmente y en Ucrania es de base y de origen religioso es porque lo que se disputa es el núcleo ético-mítico que va a gobernar al mundo en este siglo y en los próximos decenios. Entonces, tengamos en claro porque esto es lo que se está escolaseando. Por eso, digo, compañeros, que el peronismo no cambia de idea, sigue la bandera de Viti Perón y como planteamos en esta editorial, el trabajo es el único ordenador económico y social para pensar en la Argentina en un plan de salvataje público nacional. Gracias al progresismo y al conservadorismo, vaya la referencia norteamericana, o sea, el marxismo liberal y el capitalismo liberal que hoy están disputándose el poder en Estados Unidos. El marxismo liberal que ya tiene un 40% del partido demócrata y un 60% del partido republicano y el capitalismo liberal que tiene un 40% de ambos partidos que son los partidos más unitarios. Los demás partidos no existen en Estados Unidos. Pero dentro de este partido las líneas internas hoy disputan el marxismo liberal y el capitalismo liberal. Y en la Argentina, gracias al progresismo y al conservadurismo, han cambiado nuestra Argentina con un materialismo monetario intolerable a partir de esta barbarie, esta barbaridad de bestias y brutos ignorantes que fue el plan de convertibilidad. Sin duda, la crisis civilizatoria está en su nivel más alto con centro en el calentamiento global que pone en riesgo la humanidad y donde la Argentina corre riesgo como nación libre para su posición natural de comida y agua potable porque van a venir por eso. El litio será después de la guerra si no hay guerra mejor, Dios quiera que no, pero el litio será de interés después de la guerra. Antes, la comida y el agua potable. Por eso hablo al principio de la editorial, hablé de un consejo nacional alimentario del capital y el trabajo. Así comenzó esta editorial y no es casualidad. Por eso escuchamos la educación popular y la formación académica. Por favor, Carlos. De la organización sindical en nuestro concepto lo mejor va a ser indudablemente hacer una tarea que sea común a todo el movimiento. destinada a elevar la cultura general, la cultura social y la cultura política en la masa. Porque la cultura general ya en cierta manera está realizándose a través del Ministerio de Educación en todas las escuelas del Estado. Hoy la enseñanza es libre de manera que cualquiera sea la situación económica o personal de cualquiera puede estudiar. Aquí no tiene ningún inconveniente. Es absolutamente gratuita. No se hace ninguna selección sino la selección que naturalmente se realiza por capacidad intelectual, etc. De manera que la elevación cultural general general de la masa se realiza por sí ya en ese sector. Pero ese trabajo conjuntamente con nosotros porque esto no se puede separar, es un problema bastante complejo. El no haberlo considerado así antes es lo que llevó a una anarquía y a que en unos sectores se trabajase en un sentido en otro y esa dispersión de esfuerzos llevó siempre a restar de posibilidades de elevación cultural a la masa popular argentina. ¿Por qué? Porque el egoísmo de algunos sectores atrajo sobre sí las posibilidades y entonces se capacitaron aquellos que estaban acomodados y lo demás que lo parto un rayo. ¿Cómo era siempre aquí esto? Lo que nosotros no queremos es eso. No queremos cultura para un sector de élite, no queremos una oligarquía cultural, queremos un pueblo con cultura. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso decimos nosotros, para nosotros, cuando no es el pueblo el que se capacita y el que eleva su estándar cultural, no hay cultura. Para mí no es cultura que en una comunidad haya 20 tipos sabios, muy sabios y muchos millones de ignorantes muy ignorantes. Eso no es un pueblo culto. Eso no es, es la negación de un pueblo culto. Nada es producto de las circunstancias como recién demostraba Perón. Y el conocimiento, la cultura es sinónimo de liberación. Lo que te hace libre es el conocimiento, ¿no? La cultura. Eso permite la liberación nacional y detrás de ello obviamente los hombres formados con doctrina de soberanía política, con filosofía de soberanía política a la hora a la hora de negociar lo que sea, aunque sea, no sé, la comercialización de la yerba mate, pero los tipos van como soberanos, ¿no es cierto?, sentarse a la negociación. Obviamente que también responde esa cultura de liberación nacional, la independencia económica y por consecuencia de ambas a la justicia social. nada es producto de las circunstancias fortuitas o casuales, todo responde a políticas instrumentadas desde los centros de poder hegemónico como hablé recién, en los Estados Unidos que son los neoconservadores y los palios conservadores y la ausencia de medios de reflexión como comunidad nacional que no tenemos ámbito de reflexión propio, sino todo es importado, todo es importado porque parece que sale más barato y que han destruido las posibilidades que teníamos nosotros en otro momento cuando discutíamos inclusive de los pensadores europeos, estábamos los que defendíamos las posiciones filosófas de Camus, como le dicen los franceses Camus, y los otros los de André Marró que era mi caso, por ejemplo, yo fui incluso tuve la posibilidad de estudiar dos semanas con André Marró en París, la pandemia la pandemia volviendo a la realidad solo puso en evidencia lo ya existente una molécula hizo de mensajera de la comunidad una molécula de virus para alertar al mundo de su finitud millones de años tiene la madre tierra y poca decena de miles es la presencia del hombre en ella así de de foránea es la cosa que no la puedes agarrar los suficientes años para ponerla en peligro cuando el agua se transforma en un elemento de los nuevos adoradores de dioses como el mercado con cotizaciones a futuro del agua potable en Chicago hoy se está vendiendo títulos de acciones de cotización a futuro del agua potable en Chicago en la bolsa se transforman en procesos financieros de especulación mundial y acá el kinerismo hablaba Borocopatel los fondos de inversión en soja si vos tenés que producir con la soja 64 subproductos de valor agregado ¿de qué fondo de inversión de la soja financiera me estás hablando? son dos modelos compañeros de política económica distintas está el kinesianismo del amigo Kichilov entonces corre al lado Marcelo Milling Borocopatel y después claro si Keines John Mayer Keines es el que inventó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esa es la política económica que siguen estos muchachos nosotros el kinesianismo vamos a discutir si es importante la congelación de salarios y la tasa de cambio no eso es un verso es un verso lo más importante que inventó Keines es someter al mundo a él le tocaba someter al mundo a través de las deudas externas y la subsidiariedad de la pobreza a través del Banco Mundial ¿sí? o sea la limona del Banco Mundial y la deuda externa del Fondo Monetario Internacional eso es el invento de Keines ¿sí? y por otro lado si no te alcanzaba eso te daban bala a través de las invasiones que hicieron en las colonias africanas los franceses los italianos los norteamericanos los ingleses o si no el aliquidamiento el exterminio de los árabes en Mediano Oriente entonces esa es la teoría de Keines ¿sí? no tiene otro valor de política económica en las diferentes digamos esta especulación mundial en las diferentes bolsas de valores van dejando de ser un elemento vital a la vida no son funcionales a la vida de los seres humanos sino son funcionales al mercado y nos vamos quedando sin destino de vida esta es la joda nos vamos quedando sin destino de vida y cuando la única fuerza política que ha reflexionado en el pasado fue y es el peronismo entonces escuchamos que dice evita el capitalismo foráneo por favor ah no está a ver si lo puedo encontrar porque es muy interesante a ver si lo puedo pasar por el micrófono un segundito es un concepto bastante importante me habían pensado que no lo habían podido bajar pero ya lo tenemos igual acá lo tenemos el capitalismo foráneo el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entregristas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos refirmamos que en la nueva argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir perfecto genial Carlos disculpame pensé que yo estaba reproduciendo yo acá bueno tratamos de coordinarnos un poquito porque no no se pudo bajar este audio entonces estaba preocupado digo no reproduzco yo por el celo bueno bueno es lo que dice Evita la destrucción de los bosques nativos hablamos de ecología cuando hablaba Perón en 1972 ¿no? de la biodiversidad y la protección de la ecología del medio ambiente ya Perón le habló al mundo sobre este tema en 1972 la destrucción de los bosques nativos como estos animales de Einstein Luis Caputo y compañeros que tienen cientos de miles de hectáreas y quieren desmontar todo por eso la ley base servía para eso estas bestias cuadradas los bosques nativos que son los verdaderos pulmones del planeta van siendo arrasados por la lógica del lucro a cualquier costo comienza la desertización del desierto por la tala de bosques y la utilización de agrotóxicos como el glifosato hoy ya no podés ni siquiera comer comer los peces que pescás ahí en la costa bonaerense porque están llenos están recontracontaminados de agrotóxicos el glifosato y eso el primero que lo habilitó en la Argentina durante el gobierno de Menem se llamó Felipe Solá ese es el que le dio la vueltita al bospermiso para el uso de de estas de estos de estos venenos ¿no? de estos venenos ¿sí? que también destruyen la flora y la fauna autóctona ¿sí? los peces ¿sí? y los bichos las aves y todos los todos los animalitos autóctonos de la fauna nuestra que se alimentan del agua de esos lugares ¿no? además de sembradíos obviamente afectados afectando a las personas produciendo enfermedades como el cáncer cáncer de piel ¿sí? y el hambre al reducir la tierra fértil destinada al consumo y somos una sociedad que con los gerentes del capitalismo gobernando nuestro país va domesticando el 60% de los argentinos a aceptar a aceptar la pobreza y la indigencia como un destino de vida la supresión biológica de sus hijos de sus abuelos de sus padres de su futuro y la autoeliminación social e individual de millones de argentinos como un hecho natural además ya consumado ya es bueno esto es lo que hay te dicen ¿no? a mí me sube la milirubina cuando me dicen y es lo que hay es entonces los dirigentes estoy hablando ¿eh? los intendentes los concejales y es lo que hay entonces y además cuando los virus de aquella pandemia mutan y se crean nuevos virus como estos dirigentes que comenté recién como una guerra virológica ¿no? de quinta generación porque estos tienen son tienen cuerpo humano y tienen dos patas caminan y dicen boludecen buscando nuevos escenarios de supervivencia es cuando la inteligencia natural como decía Peronoy supera a las de los seres humanos abandona su huésped en posibilidad de desaparición y como los virus estos van pasando a parasitar a casi 8 mil millones de personas en el mundo como está pasando con los neoconservadores ¿sí? y como pasa acá donde FISXX se votaron 36 votos contra 36 votos ¿por qué? porque muchos se pasaron del otro lado porque cuando ya pudieron un lugar buscan un nuevo huésped para seguir enfermando a la sociedad ¿no es cierto? no les importa fíjense que tanto el coronavirus el COVID-19 como estos personajes a los que yo llamo virus ¿ah? o sea virus políticos ¿sí? tienen el mismo comportamiento ya sea en lo local como en lo geopolítico ¿eh? y van pasando a parasitar casi 8 mil millones de personas en el mundo invadiendo las ciudades más ricas del mundo como dije recién que estos neocon o neoconialistas están en las mayores ciudades del mundo de la costa este y oeste de Estados Unidos y la culpa entonces la tiene la pandemia del coronavirus que blanqueó todo esto fíjense que esto fue en 4 o 5 años donde apareció todo esto y yo creo que sí porque surgió el instinto sin ningún tipo de freno mental un menú perfecto de un nuevo coronavirus para seguir existiendo como molécula parasitaria vendrá más a futuro si no somos capaces los seres humanos de revertir la última ventana como llaman los ambientalistas al drama actual y para ello la justicia social atributiva y distributiva de Juan Domingo Perón es el único camino compañeros probado y demostrado el liberalismo marxista y capitalista hoy liberalismo marxista y capitalista lo repito porque lo puedo demostrar como acabo de decir busquenlo en Google lo van a encontrar los muchachos los marxistas liberales que hay en Estados Unidos y que abundan y son mayoría en los partidos es el enemigo mortífero más peligroso que el coronavirus que tuvimos desde hace tiempo atrás en los últimos 50 años apropiado por los llamados fondos buitres de inversión que sin cara ni rostros visibles excepto unos pocos como BlackRock que también forma parte del neocolonialismo y la ideología de BlackRock que conduce BlackRock la refín es anglosionista maneja la lógica egoísta del interés logrado sobre el capital como modo de producción de riqueza sin importar si mueren 200.000 soldados en la guerra para quedarse con la riqueza de Ucrania por ejemplo no les importa sin cuestionar métodos ni extorsiones geopolíticas cuando digo de que BlackRock impone la política de mercado y es funcionada de mercado la política que ellos imponen que sigue se les quitó a los boludos Macron y Shul de Alemania y Pedro Sánchez de España todos estos talados siguen este modelo de BlackRock son funcionales a mercado no a la vida entonces les importa tres pomos que ya hayan muerto medio millón 500.000 soldados en Ucrania mandar 100.000 200.000 300.000 más que mueran 200.000 civiles no les importa no les importa porque lo principal es el desarrollo y la supervivencia del mercado aún ocurriendo en la tercera guerra mundial y que respetan y ahorran los gobiernos desde hace más de 40 años de 48 años en Argentina sin intervención ni interrupción posible estas formas de vida han sido criminalizadas por todas las regiones del mundo como una desviación de los valores humanos una verdadera perversión humana y enemiga de los pueblos libres estos fondos supranacionales o fondos buitres han condicionado a los países avanzar hoy BlackRock tiene el tercer producto buitre interno mundial después de Estados Unidos y China es el tercer PBI mundial después de Estados Unidos y China para que tengan idea de que estamos hablando decía estos fondos supranacionales han condicionado a los países avanzando sobre sus soberanías apropiándose de la vida de sus pueblos de sus habitantes de la vida de los bebés de los niños y los cosos cambiando las reglas de vida donde te dicen mejor tener un perro que sale más económico que criar un hijo apropiándose los recursos naturales y constituyendo verdaderos enclaves coloniales de nuestro signo de nuevo signo de nuevo siglo sustentadas en las tendencias liberales de la izquierda liberal y el conservadurismo liberal no sólo desde el punto de vista económico como tratamos en los números de Perón cada viernes sino modificando también la conducta social o sociopolítica de los pueblos por ejemplo aquellos conceptos referidos a los medicamentos que los transformaron en un bien de mercado en vez de un servicio público un servicio de la vida los han convertido en los medicamentos funcionar en ese mercado y no en la vida abandonando el concepto de derecho de bien social común instituido por Ramón Carrillo y Juan Domingo Perón en cuanto a nuestra pertenencia esto es porque en su mayoría los medicamentos de alto precio y baja incidencia los biológicos de última generación y ahora las vacunas han sido apropiados en sus patentes por estos verdaderos criminales que ponen en riesgo la población mundial por eso ahí en Belén en 1956 lo asesinan a Ramón Carrillo no murió de pobreza y abandonado sino murió de asesinato ¿por qué? porque había descubierto la medicina preventiva no hacía falta tratar con medicamentos a las personas si tenían un plan analítico de salud pública de medicina preventiva analítico de salud pública de medicina preventiva por falta de acceso económico a los mismos o por sobre medicación que es lo que ocurre hoy por imposición del mercado que ha logrado instalar para vivir bien hace falta medicarse medicarse dígame en un argentino que no se medique es una nueva cultura sanitaria funcional al mercado no a la vida no a la salud desapareciendo la salud pública sostenida por la medicina preventiva del doctor Ramón Carrillo del compañero Ramón Carrillo la suma de estos elementos parece ser tan evidente que no es necesaria escribirlo es una es un axioma de una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada si no fuese por el amparo comunicacional mediático el ocultamiento de la información la sujeción de las noticias a las pautas publicitarias de estos mismos grupos que terminan apropiándose por prepotencia financiera por la deuda externa impuesta a los países de las empresas que antes les servían como medios laboratorios de producción farmacéutica que es uno de los tres lobbies de poder de los Estados Unidos y hacemos una pausa musical y escuchamos vivo por ella por Marta Sánchez y Andrea Bocelli por favor